No hay tal éxito. ¿Qué? ¿Qué? Tienen ustedes que pagar los 300.000 pesos que firmó en letras el señor Lara para los gastos de inauguración. Con que perdí mi cabaret. Y los contratos para bailar el rock and roll. De que a mí es el único que no has podido sacarle nada. ¿Por qué no tienes ni un petate? ¿Cómo que no? Imitió a Polonio con sus 26 millones de pesos que... ¡Eureka! ¡Ay, Dios mío! Ya se me quedó tuyido. ¿Se dan cuenta? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sabes, tío, que venía a pasarme unas vacaciones con usted? Y te viniste como Guadalupe la Chinaca con su escolta de rancheros. Hasta con el perico cargaste, criatura. Calígula Lara para servir a usted. Date cuenta de nuestra situación. Anitta se llevó el coche. Luis nuestro dinero. No tenemos para pagar un pasaje. Total, es un fracaso, tú. Un fracaso, tú. Un fracaso. ¡Apadao!